M.T.P.A.W.A.R.D. Solar Hoteles Bueno, ¿cómo la están pasando? La están pasando de maravillas A continuación vamos a hacerle un homenaje a Michael Jackson El Rey del Pop El Rey del Pop El Rey del Pop El Rey del Pop Buenas noches, gracias por invitarme, soy Michael Jackson, el rey del pop, me siento muy complacido con este homenaje, gracias, estaré siempre con ustedes en sus corazones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.